hoy vamos a hablar de fuentes de ingreso pero únicamente esas que son online os voy a decir cuáles son mis fuentes de ingresos actuales en que ha cambiado un poco mi manera de ganarme la vida en los últimos meses y también mencionaremos algunas ideas de cómo conseguir este tipo de ingresos totalmente online mi nombre es silvia y subo regularmente vídeos sobre minimalismo ahorro voy a animarte a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por sayo y desde aquí ya les doy las gracias por haber confiado en mi canal tengo diferentes vídeos en el canal en el que ya os hablo de cuáles son mis fuentes de ingresos más de una vez os he dicho que no sólo tengo una sino que las tengo diversificadas ya que no me gusta tener todos los huevos metidos en una misma cesta es una expresión que me encanta porque define muy bien lo que pienso respecto a la manera de ganarse la vida y de tener ingresos durante mucho tiempo sólo he dependido de una única fuente de ingresos y esto me ha hecho sentir un poquito más de ansiedad un poco más de estrés o como mínimo estar más atada a ese trabajo ya que si perdía esa única fuente de ingresos lo perdía absolutamente todo esto no quiere decir pluriempleo una de mis cualidades laborales es que soy una persona bastante organizada metódica y responsable desde hace unos años me di cuenta que podía utilizar esto a mi favor esto siempre lo había hecho para otras personas porque antes de ser autónoma pues trabajaba en una empresa y en sitios así y me daba la sensación de que era una persona siempre que me entregaba muchísimo en todos los trabajos y que al final de todo pues yo no me acababa de sentir nunca ni valorada ni me compensaba lo que hacía y esto me llevó a querer emprender y ser autónoma esto no ha sido un camino de rosas ha sido un camino muy difícil y muy duro porque sobre todo los inicios empiezas pues casi que nadie te conoce sin experiencia tienes que aprender cada día con muy poco dinero cobrando muy poco muchas veces esto me llevaba a pensar que estaba muy equivocada que lo que tenía que hacer era meterme en el mundo laboral más común que era el de conseguir un empleo a 40 horas para alguien en una empresa y rezar y cruzar los dedos para que me dejaran fija porque esta idea es la que siempre me han inculcado que era lo correcto y que era la definición de éxito mi objetivo lo tengo muy claro y es conseguir la libertad financiera poder tener la libertad de decidir parar en cualquier momento y además también añadiré que para mi libertad financiera es poder trabajar desde cualquier lugar del mundo es decir ser nómada digital este es mi mayor objetivo ahora mismo a nivel laboral cuando yo me marqué este objetivo me di cuenta que trabajando de lo que trabajaba siendo autónoma no la iba a conseguir nunca porque yo trabajaba por horas como pedagoga y esto me suponía pues tener que trabajar muchísimas horas al fin y al cabo pues estando al servicio de otras personas por lo tanto empecé a investigar y averiguar de qué manera yo podía diversificar mis ingresos y empezar a tener más de una fuente de ingresos que pudiera ir creciendo poco a poco y si alguna o varias de ellas podían ser ingresos pasivos pues mejor que mejor afortunadamente gracias a haber apostado por este proyecto de diversificar diversificar mis fuentes de ingresos y tener más de una y que fueran online y están funcionando puedo dejar más de lado mi trabajo como pedagoga que la idea es poderlo dejar absolutamente del todo y dedicarme exclusivamente a trabajar a nivel online ya sabemos que hoy en día los tiempos no sólo han cambiado sino que cambian diariamente y que si queremos conseguir fuentes de ingresos online una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta es tener una página web es nuestra presentación nuestra entrada a nuestro producto y aquí os tengo que hablar de xairo xairo es una plataforma para crear páginas web de manera muy intuitiva muy fáciles para personas que como yo no tienen mucho y mucha idea del manejo de creación de páginas web es tan fácil como elegir la plantilla que más te guste que por cierto tienen muchísimas y además atención al cliente 24 7 yo os aseguro que soy bastante negada a la hora de poder crear una página web y xairo me ha salvado la vida porque estoy trabajando en mi siguiente proyecto que lo veréis dentro de unos meses cuando ya esté materializado y gracias a xairo lo estoy haciendo posible de una manera muy fácil y muy intuitiva xairo puedes hacerte tu propia página web tu blog tu portafolio tu currículum tu tienda online tu web de cursos gracias a tener una página web esto te ayudará a poder monetizar tu idea de negocio tienen un precio realmente competitivo así que si estás empezando emprendiendo o tienes alguna idea y necesitas una página web voy a decirte que aproveches ya que os traigo un descuento alucinante del 72 por ciento y además tres meses de suscripción totalmente gratuita comprando cualquiera de sus planes os voy a dejar abajo en la cajita de información el link y además os voy a facilitar todo con mi código de descuento voy a decir cuáles son esas tres fuentes de ingresos totalmente online que me están permitiendo acercarme cada día más a mi objetivo de llegar a libertad financiera y ser una nómada digital la primera de todas es google adsense y lo consigo a través de esta plataforma de youtube google adsense es la publicidad que vemos cada vez que vemos un vídeo y salta pues gracias a esa publicidad mi canal de youtube se monetiza esto es muy difícil de calcular cuál es el sueldo que se consigue porque depende de muchísimos factores desde el lugar de donde se ven los vídeos las visitas que tiene cada uno de los vídeos esto es lo más inestable del mundo porque hay meses que se puede ganar mucho dinero y en cambio hay otros meses que se gana bastante poco por lo tanto es una fuente de ingresos que es fantástica de la cual estoy súper agradecida pero no se podría depender cada mes sólo de esto porque es muy inestable ya sabéis que para poder llegar a monetizar un canal de youtube tenéis que tener un mínimo de 1000 suscriptores y llegar a 4000 horas de visualización en vuestro canal una vez se consiguen estos dos objetivos el canal ya es apto para monetizar siempre y cuando seas tú el que lo active pero no llegas a cobrar absolutamente nada hasta que no se consigue un mínimo de 70 euros como para que te hagan ese ingreso y yo tarde en conseguir esos 70 euros muchísimo tiempo tarde como un año o por ahí la siguiente fuente de ingresos son los patrocinios esto básicamente es patrocinar una marca dentro de uno de los vídeos del canal de youtube aquí yo sé que hay mucha gente que el tema lo tiene un poco confuso y suelen pensar que los youtubers somos unos vendidos todas las colaboraciones y patrocinios que hago y que voy a hacer a ser marcas que tengan una relación directa con mi ética con mis valores con mi trabajo porque si no no tendría sentido tenemos que pensar que el canal de youtube es algo que cuesta mucho dinero mantenerlo muchísimo tiempo y sólo por el tiempo que se le dedica a este proyecto un youtuber le tiene una un valor alucinante y un respeto alucinante o al menos yo por lo tanto todas las marcas que entren en un patrocinio siempre van a ser desde el respeto que yo le tengo tanto a mi comunidad como a mi trabajo es una manera de sustentar y de poder mantener el canal ojalá ojalá algún día no sea necesario tener que hacer patrocinios y que pueda hacerlo todo de manera autónoma y autosuficiente pero a día de hoy si quiero mantener el canal de youtube voy a seguir haciendo patrocinios con marcas que tengan valor y sentido para mí la tercera fuente de ingresos y esta es de las más pasivas es marketing de afiliados con amazon esto básicamente es añadir un enlace por ejemplo en los vídeos que veis aquí en mi plataforma de youtube con esos productos que yo he utilizado que yo he comprado de amazon y que os lo recomiendo porque a mí me han venido bien entonces yo me llevo una comisión si se hace alguna venta a partir de ese enlace la comisión es increíblemente mínima y baja pero no deja de ser una cosa que cuanta más gente la mira ve el enlace y compra algo pues se acaba generando un pequeño ingreso cada mes hay fuentes que son un poquito más grandes y hay otras que son un poco más pequeñas pero nunca hay que ningunear a ninguna porque por poquito que sea siempre ayuda y la última fuente de ingresos que esta es muy pasiva a día de hoy pero que no lo fue en su momento son las ventas de mi libro vida simple en amazon ya sabéis que escribir un libro es una tarea pues muy costosa durante muchísimo tiempo y es un trabajazo sobre todo si auto públicas es el trabajo es alucinante pero una vez el libro ya está lanzado en el mercado y listo y apto para poderlo comprar todas esas ventas que se generan a diariamente amazon en mi caso porque auto publicado en amazon me facilitan las regalías cada mes de las ventas del libro y esto es una de mis principales fuentes de ingresos a día de hoy es algo por lo que trabajé muchísimo hace desde hace ya bastante tiempo y al final se ha materializado y a día de hoy tengo que decir que ha valido el esfuerzo muchísimo la pena durante todo este año hay una de las cosas que yo he aprendido que es que si quieres realmente puedes yo os aseguro que hace dos años todas estas cosas que estoy haciendo a día de hoy que me dan de comer y que me permiten vivir hace dos años no tenía ni idea de nada de todo esto hace dos años no me imaginé que podía publicar mi propio libro ni que iba a estar monetizando con google adsense ni que podía hacer patrocinios ni nada por el estilo y si tenemos confianza en nosotros mismos y muy claro en nuestro foco lo podemos conseguir bien es importante estar siempre informándonos y dejándonos ayudar dejándonos asesorar os vuelvo a recordar que si estáis en proceso de crear un blog una web una tienda online tenéis un descuento del 72% más tres meses de suscripción totalmente gratis comprando cualquiera de los planes con la web xairo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el link y mi descuento si os ha gustado el vídeo regalarme un like si no estáis suscritos os voy a animar a que os suscribáis porque esto me ayuda muchísimo y ahora sí me despido nos vemos en el siguiente vídeo y no me faltéis adiós